No hace falta explicar cuáles fueron los motivos, pero tuve que irme Una nueva vida he construido, pero cada día te recuerdo con más fuerza Y a veces me sorprendo imaginando Que estoy en las calles de mi barrio, que estoy en la esquina con mi gente Son tantas las cosas que extraño, porque aquí todo es tan diferente Me han contado que estás increíble, que cada esquina se nota el progreso Para nosotros no hay nada imposible, póngale la firma y un día regreso Y es que te echo tanto de menos, que a veces la nostalgia me hace soñar despierto Ser antioqueño es más que un sentimiento ¡Vamos pa'lante! Somos paisaje, a pesar de la distancia te llevamos en el alma Y aunque pase el tiempo, hoy me doy cuenta que allá está mi corazón Estemos dentro o estemos fuera, por nuestra tierra damos la cara Y es verdad lo que decían los abuelos, un antioqueño nunca se vará No importa donde estés, eh, eh, sos paisa No importa donde estés, eh, eh, sos paisa Lo que siento no se mide en kilómetros, yo te quiero más allá de la razón por vos Soy paisa que llega lejos, hijo de la tierra y luchador Soy cafetero, yo estoy pa' las que seas, solo pinte la paseo Soy paisa de pura cepa, de frijoles y de arepa De flores y berraquera, de guaro y de agua panela Y es que te echo tanto de menos, que a veces la nostalgia me hace soñar despierto Ser antioqueño es más que un sentimiento ¡Vamos pa'lante! Somos paisa y a pesar de la distancia te llevamos en el alma Y aunque pase el tiempo, hoy me doy cuenta que allá está mi corazón Estemos dentro o estemos fuera, por nuestra tierra damos la cara Y es verdad lo que decían los abuelos, un antioqueño nunca se vará No importa donde estés, eh, eh, sos paisa No importa donde estés, eh, eh, sos paisa Innovación y compromiso son las bases de nuestro paraíso Un lugar privilegiado sobre la paz de la tierra, rodeado de eterna primavera No importa donde estés, que Ave María pues Acordate que te quiero, de mí nunca te olvides Contale el mundo entero que estamos orgullosos y donde quiera que estés ¡Sos paisa! Medellín, todos por la vida